Bueno, ahora Paco nos va a tratar el tema de la masificación de la sierra. Vamos a un detrás, como hemos empezado hasta tarde, pero a ver si conseguimos ajustarnos lo más posible al horario para poder atender a nuestras sucesivas intervenciones. Bueno, buenas tardes. Yo te diría una cuestión técnica. El compañero que lleva el tema de iluminación pudiese bajar un poquito los focos. Muchísimas gracias. Un poquito más tarde. Vale. Sí, yo creo que sí, ¿no? A ver. Sí, estoy ahí. Vale. No te vayas. Ahí está. Yo es que la verdad es que me sentía un poquito como sometido a un interrogatorio, ¿eh? Y yo confío en que maté a Carreo Brasco, ¿eh? Si con ese foco me lo piden, yo lo digo que sí. Y además, a mí la verdad es que lo que me gusta es ver a la gente. Hola, ¿eh? Buenas tardes. Y muchas gracias por haber venido por hipotecar una tarde de verano a venir aquí. No es que se esté mal del todo, no es que se está fresco. Muchas gracias a la organización, a Ricardo, a las asociaciones, a las entidades que han discutido en todo esto y a quien se lo ha currado sobre todo, porque me parece que ha habido una tarea de mover todo esto que es importante. ¿Te oís, no? Igual no me falta en el micro, pero bueno. Bueno, pues el tema, como bien hemos visto con María Ángeles, da para mucho. Da para hacer muchas definiciones, para hacer mucha teoría. Yo me he centrado un poco más en la capacidad de carga, en los temas de impacto ambiental. Empezaba con un montón de definiciones, pero al final creo que vamos a ir un poco más ligeros viendo cosas potos y viendo territorio. La verdad es que yo lo que hago es que hablo mucho y hago poco. O sea, que entonces vamos a intentar hacer más. Un tópico que se dice una cosa ahí bastante real es que los problemas del campo se crean en la ciudad. Y aquí en la provincia de Madrid, en Guadarrama, pues lo tenemos claramente demostrado. La primera carga, la carga más potente que tenemos es ser la capital de la nación. O sea, tenemos una densidad de habitantes concentrada, tenemos una necesidad de recursos. Bueno, pues que eso es lo que ha conllevado que todo el entorno natural esté sobrepresionado. Yo ahora mismo estoy trabajando en otros sitios fuera de Madrid. En Madrid me he tenido que exiliar, porque aquí no se puede trabajar teniendo ideas propias. Entonces, ando por ahí por el vierzo y ahí se ha dado una paradoja. Aquí el problema es este, la densidad demográfica, la carga pisante, la necesidad de recursos. Sin embargo, hay otras zonas rurales de España donde se da todo lo contrario. Hay problemas de despoblación, de envejecimiento, de falta de habitantes. Se muere el territorio, se abandona los campos, se abandona la ganadería y sufre también el medio natural. O sea, que bueno, lo que pasa es que eso sería el motivo de otra ponencia. Como decíamos, nos vamos a centrar en esto y la primera foto que tenemos ya, en principio está escogida, puesta es una alegoría donde tenemos un valor que es esa piedra caballera maravillosa de la pedriza que parece como que está en equilibrio, ciertamente, y además se puede caer sobre la montaña. En este caso es la maliciosa, esa montaña querida. Pues es un poco una alegoría lo que nos está pasando. Tenemos unos valores que queremos defender, pero que también queremos disfrutar y que podemos malversarlo, malutilizarlo. Entonces, bueno, pues espera que se nos ha ido la compañera, la montañera. Esta, aquí en principio, pues tenemos ya una montañera que nos va a contar lo que queremos hacer. Denunciar el deterioro de cierta zona de la sieja como presión de la capital. Falta de medidas protectoras y, bueno, pues ver qué podemos sacar para proponer a las administraciones. Un poco también lo que ha dicho María Ángeles es muy acertado. Educación, participación, comunicación. Ahí a lo mejor hubiera faltado acción. La acción es eso, ir a las administraciones y hacerle propuestas o a nuestros vecinos, porque las cosas tienen que empezar en nuestros pueblos. Yo me imagino, aquí tengo entendido, pues que hay gente de todos los pueblos de la sieja. Pues ahora les daremos un repasito. Bueno, pues tenemos el núcleo central de la sieja de Guadalajama, que es donde nos vamos a centrar. Yo, como la temática era por ese ámbito, pues es donde me he quedado. Si hablamos de todo Madrid, tendríamos que hablar de una cosa que ya se menciona en cientos foros de ordenación del territorio, que es el Sego Guazmatol. O sea, lo que nos van a querer imponer en unas décadas es el Sego Guazmatol. Es una gran conurbación que ya se llama en determinados sitios Segovia, Guadalajara, Madrid y Toledo, que puede alcanzar los 25 o 30 millones de habitantes y donde el metro sea el AVI. ¿Entendéis, no? Por dónde van las cosas. En el concepto mundial de ordenación del territorio va a ser el de ciudades-estado. Aquellos núcleos, aquellas conurbaciones que no tengan por lo menos 25 millones de habitantes no van a contar, no van a existir. Y eso es por dónde van los tiros. Esperemos que la crisis se profundice aún más, llegue mucho más a fondo, no toque fondo, como le están haciendo creer, sino que rompa el fondo y entonces es cuando evitemos eso. Pero por ahí van las cosas, ¿sí? O sea, que... Y no lo digo yo. Pero bueno, esto no es de ahora. Es que desde la Edad Media ya existían estos problemas. O sea, el Real de Manzanares, que llegaba casi hasta aquí, pues fue una cosa parecida. O sea, hay un escenario donde entre segovianos y madrileños se pelearon. Se pelearon por los recursos, se pelearon por los pastos, por las leñas. Y tuvo que intervenir el rey para evitar una guerra civil y crear el realengo. El realengo de Manzanares y Real no es ni más ni menos que el primer intento de una ordenación del territorio. No para protegerlo, bueno, casi en cierto modo, pero sí para ordenarlo. O sea, eso ya es demostrativo del valor que tiene la montaña y lo deseada que ha estado. Lo que decimos, bueno, suministro de recursos ganaderos, madreros, ganadería, las leñas, importantísimo. La piedra, la piedra. Todos los palacios de Madrid están hechos de granito, que es la piedra que se estrella aquí de la ciega. Pues es un recurso importantísimo y ya tuvo que mediar el rey. Guerras, guerras todas las que queramos. O sea, Madrid como capital del reino, pues eso, desde las guerras con los árabes, pues hasta la guerra incivil, que me gusta a mí más llamarla, que tuvimos, pues fue frente de guerra, Napoleón, todo el mundo pasó por aquí y lo arrasó. O sea, la sierra se ha arrasado consecutivamente. O sea, cada medio siglo ha quedado literalmente pelada. Y ahora lo vamos a ver porque tenemos fotos. Manía Jalí se ha enseñado desde el 56 y yo he conseguido desde el 46. La ciega siempre en el agua. Como veis, ya nos venimos un poquito más, dejamos la edad media del 19 ya a fondo. Podríamos haber hablado mucho del 19, que es muy interesante, pero en otra ponencia. Pues ha sido siempre la ciega en el agua. El lugar deseado de expansión social, cultural, deportiva, mitificada, la institución de la enseñanza, gente enrolladísima, majísima, pero también desarrollo urbanístico y económico. Bueno, pues hay planes que pretendían urbanizar desde el Monte del Pardo, incluido el Monte del Pardo, hasta el puerto de Navacerrada, en las orillas de carreteras y de ferrocarriles. El Monte del Pardo iba a ser subcado por una carretera. El Monte del Pardo se iba a construir hotelitos. Esto estoy hablando de la República, de los años 30, que tampoco mitificamos a determinadas instituciones. El ferrocarril del Guadarrama, que ahora empieza ahí en Cercedilla, está salpicado de hotelitos. Hotelitos están en concesión, que empiezan a caducar ahora. Ahí hay muchas concesiones del puerto de Navacerrada, del Ventorrillo, de Camorritos, de todo el eje de ese ferrocarril, que vertebra ese ferrocarril, eran por 90, 99 años y empiezan a caducar ahora, porque esto se empezó a hacer en el año 15, en el año 19, en el año 20. Habría que estar muy al tanto para que esas concesiones no las puedan revender, no las puedan renovar y reviertan y se desmantelen. Un claro ejemplo ha sido el del chalet de Peñalara, que seguro que María Ángeles también podría contar muchos detalles y, bueno, muchos de los presentes lo conocen, pues es un caso raízimo de transmisión de una concesión de modo irregular y especulativo. Pues a deshuello con eso. Pero hay que aprovechar el momento de que caluque. Bueno, pues ya os digo, esto, conocéis el espacio, vamos, no hace falta que os lo enseñe, ¿no? Tenemos aquí el Monte del Pardo, mirad por dónde iba la carretera. Por aquí por, ¿eh? Esto es el puerto de Navacerrada, o sea, por el embalse de Santillana, pero esto es el Monte del Pardo. Y esto todo iba de hotelitos. Y esto, bueno, por la salida de Madrid. Tengo el proyecto, ¿eh? O sea, alguien lo quiere, o sea, esto no es que me lo esté inventando ni lo haya sacado de internet. Yo tengo ese proyecto en mi casa. O sea, que, bueno, si alguien lo quiere consultar, le hacemos una copia. Bueno, pues ya empezamos con el urbanismo desaforado. Esto es lo que tenemos. O sea, tenemos en las últimas cinco décadas un urbanismo, pues que se ha, bueno, se ha masificado, ha hecho lo que daba la gana. Ahí tenemos este sí, es del 56, y Escorial en 2009. Bueno, pues tenemos todo lo de la zona de Abantos. Esto no existía. Tenemos la comparativa. Esto sí, este es el chalet de Felipe II, que fue los primeros. O sea, aquí hay que reconocer que los primeros que se hicieron chalets, pues fueron los reyes. El monasterio del Paular, el monasterio del Escorial, la granja, etcétera. Pues claro, y luego, pues todo el mundo que viene detrás. Esta zona, si es la más antigua, aquí la tenemos. Pero todo esto, fijaros, todo esto es nuevo, nuevo, nuevo. Bueno, aquí estaría Abantos. Y esto, bueno, pues tenemos ejemplos de todos. O sea, podemos ver todos. Vamos, no he hecho todos porque era agobiante. Con conexión de internet podíamos aquí a la carta. Me ha dicho de qué pueblo heis, yo lo busco. Pero bueno, aquí tenemos Manzanares el Real, el sitio mítico. Mirad, la foto de arriba, esta es del 46 y esta es del 2007. Fijaros lo que era Manzanares. Vamos a quitar esto, mejor va a enlace. Esto era Manzanares, el castillo es este. O sea, que aquí lo tenéis. Todo lo demás, cien veces, yo que sé, mil veces. Lo iba a dar medio en el plano, pero la verdad es que estoy en una guaya de trabajo y no he tenido el tipo. Pero en este se ve bien, en la ocupación de suelo. Lo que pasa es que la ocupación de suelo solo hay desde el 56. Esto se puede ver toda la secuencia de cómo ha ido creciendo. O sea, que esta era Manzanares en el año 56 y esto es en 2006. O sea, bueno, alucinante, ¿no? Y eso que hay un embalse, que en teoría en un embalse pues hay unas limitaciones urbanísticas, además. Ahora bien, Manzanares no ha crecido más gracias al parque regional de la cuenca alta del Manzanares. Manzanares ahora mismo está estrangulado y de ser el pueblo motor en todo el núcleo central ahora es el más pequeño porque solo tiene 15.000 habitantes. Ya Soto del Real tiene 7.000. Y Manzanares tiene un problema de servicios porque encima las urbanizaciones aquí se han hecho sin ceder suelo dotacional. Bueno, no solo suelo, ni siquiera asfaltar las calles ni poner alumbrado y el ayuntamiento no puede. No tiene ni para poner un punto limpio. O sea, se ve constreñido porque los promotores urbanísticos pues no dejaron suelos, eran ellos mismos, eran los concejales, era todo el de los guijarros, familias de tiempo inmemorial que reinaban en estos sitios y no dejaban suelo de residencia. No tienen para hacer un colegio. O sea, Manzanares está absolutamente estrangulado. Pues ya le he dicho, pues hacer palafitos encima del embalse y construir esos servicios porque no, no, tendrán que liberar. Hay alguna finca y demás, pero nada, está estrangulado. Mirad, aquí tenemos chozas de la siega que se llamó un principio, es esto de aquí, nada, un puntito y todo lo que hay ahora. Aquí ya tenemos hasta el tren de alta velocidad, luego lo veremos. Este le conozco bien y luego lo veremos de cerca. Y lo penúltimo, estos son los pinarejos. Esto es una urbanización desierta. Esto se ha hecho en el último golpe urbanístico y no está habitada. Me parece que viven dos o tres familias en una organización que iba a tener como 300 o 400 chales. Ojo, esto de todas maneras, la clasificación de urbanizables se dio en el año 92. Lo que pasa es que no construyeron hasta el final del boom inmobiliario y además por una circunstancia. Estos señales tenían todo esto. Tenían también aquí. Al hacer el AVE les estropearon esta parte y les hicieron entrar en caer la urbanización. Y como era terreno de urbanizables les dieron una pasta impresionante. Con ese dinero han construido porque si no, no se hubieran metido. O sea, en realidad esto les ha salido a coste cero porque lo han hecho con la indemnización de la expropiación del tren de tabla ciudad. Fijaros aquí están. Yo no he medido nunca la distancia pero serán 200 metros. Yo no sé si cumple la normativa. Pero bueno. Y bueno, aquí vemos perfectamente. Mejor es que al final me di cuenta que la foto ahora es muy bonita pero los planos son mejores. Esto está también en el Instituto Geográfico. Hay mapas desde el siglo XIX. Lo que pasa es que el 50.000 se ve peor. Soto del Real en 2006. O sea, que estos son los pinarejos. Este es el AVE. Gran Cajales. Vemos todo esto. Y ahora digo que he sacado unas muestritas. Mañana podemos ver más y digo el domingo. Y aquí tenemos otro viejo amigo cercano. Me iba a sacar la carrera al final se me pasó y creo que lo saqué pero no he puesto Guadalís. Este Guadalís, además, bueno, aquí vemos el embalse. Llegaría hasta aquí toda la cola. Y luego ahora les enseñaré un detallito de Guadalís. Pues Guadalís lo mismo. Cómo era en el 46, 56 y cómo es ahora. Y este también se ha visto muy limitado por el embalse. O sea, que no, que hubieran construido mucho más pero gracias a que la normativa de aguas en 500 metros de la máxima crecida, de la máxima capacidad en el embalse no permite urbanizar, pues no se ha hecho. Sin embargo, en Guadalís tenemos esto muy curiosito. Vejaros qué bonito. Esto está al proyecto también, que aquí ahora se lo dejo. Esto era el puerto deportivo de Guadalís. No tenía urbanización más que esto, pero la urbanización iba a ir aquí, iba a ir al otro lado de la carretera, que aquí ya se cumplen los 500 metros. No lo ponen, pero estaba pensado. Ahora aquí hacen vuelos sin motor y cosas de estas, pero vamos, y existe, este muete existe y algún barracón existe, pero esto es lo que se pretendía. Hombre, el embalse de Guadalís tiene un problema, es que tiene unas filtraciones espectaculares. Sin embargo, la plurometría de los últimos años ha sido bastante fuerte y está lleno. Ahora mismo podemos pasar a verlo, la excursión tenía previsto pasar a verlo y lo veríamos que está lleno, cosa típica que en los últimos 20 años no se había producido. Lo que pasa es que es muy posible que aprovechando de que ha habido unos años buenos de agua vuelvan a pedir el puerto deportivo. Bueno, yo he navegado a vela porque tienen ahí unas barquitas y demás, pero en Semana Santa porque luego el resto del año en verano justamente estaba seco. Bueno, pero esto es lo que ideamos un poco la evolución de la carga urbanística en los pueblos de la fiega. A mí lo que pasa es que a mí esto me aburre mucho, no me gusta, o sea, es un problemón, es un problemón gordo y que como bien ha dicho Nínez hay que hacer ordenación de territorio integral, hay que ordenar Madrid entero y si me apuras no Madrid entero, ese es Segovia, Guadalajara, Madrid y Toledo porque tampoco estaría bien ordenar solo la Comunidad de Madrid porque la Comunidad de Madrid no percute en esas provincias ya limitroces. O sea, la ordenación tiene que ser absolutamente integral pensando en el más amplio espacio posible y a la más largo plazo posible. Lo que pasa es que se acaban los pelotazos, si tú lo ordenas todo al milímetro se acabó la especulación, se acabó el tener oculto un bien, un recurso que yo en un momento de escasez o carencia lo saco en almoneda y me pego y me forro porque nadie hasta entonces sabía lo que eso valía. El suero agrístico es lo que tiene, se multiplica por mil y si yo me entero de que va a poder ser urbanizable se lo compro al tonto que es el pueblo que lo tiene sin saber que va a ser urbanizable y luego yo pues me quedo o reparto porque últimamente el mafiosseo es ese. No te preocupes que yo me voy a forjar pero a ti te vayan a los bolsillos. Es un poco el manejo que hay. ¿Por qué hay ese urbanismo en el municipio se dan esos saltos? Pero a mí la verdad que lo que me gusta es el campo y la naturaleza y bueno pues en Madrid y en la Sierra donde nos acercamos al campo son los puertos y os voy a sacar ahora algunas imágenes de los puertos que son muy significativas porque salvo a uno que también veremos aquí tenemos el Alto del León en el 46 que solamente había un edificio que por cierto ahora está en ruina lo están tirando y es que es este el Hilario, el Casa Hilario y ahora está este. Bueno, es un hotel, digo un hotel, un restaurante pero bueno, sobre todo el aparcamiento. Pero fijaros en una cosa curiosa la vegetación la sierra estaba desforestada después de la guerra completamente estos bosques no existían estos pinas no existían y eso se da por toda la sierra había mucha más erosión en este puerto no tanto pero sí y aquí tenemos otro ya más conocido Puerto del Paola y Peñalara aquí tenemos la laguna y además debe ser la mi fecha porque hay neveros fijaros que tenemos unos neveritos y aquí aunque está siempre en cubinero bueno el vuelo del 46 es decir que lo hicieron los americanos después de ganar la segunda guerra mundial tenían un montón de aviones de reservación y volaron toda Europa sobrevolaron toda Europa hablando con propiedad entonces aprovechara por si acaso por la que pudiera venir hicieron fotografías de toda Europa con fines estratégicos para ellos para su uso militar o su historia y es la suerte que tenemos que por motivos militares pues sobrevolaron toda España toda Europa Portugal por supuesto podríamos ser zonas de conflicto bélico y se hicieron estas fotos bueno pues fijaros la erosión que había en el puerto de Cotos esto es el puerto de Cotos y no había todavía estación de esquí aquí tenéis el aparcamiento las fotos son a la misma escala y con las mismas coordenadas es la misma cuadrícula aquí si se ve esta es la parte de las caderas y demás pero bueno aquí veis las carreteras que se hicieron para la estación de esquí por aquí andaría la el Zabala me parece aquí y son diferentes casas que bueno por suerte eso se está ya restaurando estas son las cicatrices de la estación de esquí entonces no existían pero ¿dónde estaban aquí las acepciones? en la carretera estaba también desforestado se sobrepastoreaba y había mucha erosión hay algunas que se ven mejor yo creo vamos a meternos más en el campo cuidado aquí tenemos otro viejo conocido el puerto de Navajarra lo mismo en el año 46 muchísima erosión muchísima erosión y acepciones que luego ya no existen porque yo no sé muy bien esto voy a investigarlo no sé muy bien lo que era esto pero si os fijáis aquí ya no existe esta loma esta es la parte del pilómetro que llaman pues aquí no sé lo que habría en tiempos pero fijaros que es una calva y aquí hay otra también esta pista bueno esto era esto la verdad que me creo que iba por ahí la cosa eso eran los pozos de nieve en toda la sierra en los puertos existía una industria muy bollante hasta finales de 19 cuando se inventó las máquinas de hielo y eran los pozos de nieve que bueno pues tenía su industria su acarreo sus bueyes sus mulas de hecho aquí veis esto es el puerto de Navajarra decimos todo esto es el camino que subía la bola que iba hasta Emburriaderos esto es un collado que se llama Emburriaderos que se llamaba así porque era donde se subía con caballerías solo hasta ahí se subía con animales de herradura con mulas con bueyes y de aquí se cargaban los pozos de nieve que estaban entre esta parte en el vestigio de la Condesa y demás porque la bola del mundo el alto de Guajamillas este de aquí o aquí es un poco más abajo aquí en el de color se ve un poquito mejor este sería no existía claro aquí no hay cicatriz no hay carretera porque el repetidor de la bola del mundo no había televisión todavía estaría aquí ubicado pero fijaros que esto estaba muy erosionado mucho más que ahora pero porque se subía con caballerías a extraer la nieve y todavía en los años 40 eso no se había regenerado o sea que las afecciones pueden ser por muchas cosas de la de siempre ah bueno este es otro curioso este es el de la Morcuera donde yo esto lo tengo que documentar bien yo no sé si es un problema de la foto pero parece que la carretera no se monta a mí me extraña esto muchísimo esto debe ser un mal montaje de la foto aérea porque la carretera del puerto yo sé que la de la Morcuera sí se hizo en los años digo la Morcuera de Canencia que iba a haberlo sacado y no me dio tiempo sí se hizo en los años 40 pero esta ya existía de antiguo pero fijaros la erosión que había donde estaba el aparcamiento esto es el aparcamiento antes de cumplir el puerto y mirad aquí esta es la fuente de Cosío esta es la entradita que era la fuente de Cosío y ya existía este sí existía porque esto se hizo en los años 30 también o sea que aquí sí debe haber carretera pero debe estar mal montada la foto pero lo mismo con la reforestación toda esta vegetación todas estas repoblaciones no existían en los años 40 o sea que los puertos y bueno y aquí en Navasajada sí existía Balsain pero por aquí nada todo esto estaba sin repoblar toda la parte de aquí algo abría por Cercedilla y demás pero bueno curioso os cuento una anécdota del puerto no cerrada para los que no vengáis a la excursión porque lo iba a contar allí la última noticia que no ha llegado es que el nuevo ayuntamiento de Cercedilla quiere cambiar el nombre al puerto o sea que son cosas de estas yo sé por qué yo sé por qué porque están en litigio siempre los de Navasajada y Cercedilla con el tema del puerto pero bueno es anedótico dentro de lo que estamos tocando bueno este es el puerto aquí ya lo tenemos más de cerca y este además es el plan de recuperación como os pongo ahí totalmente inconcluso caótico como ha dicho Nínez está habiendo un problema este edificio por ejemplo está abandonado ahora mismo que es un albergue juvenil ha revertido al ayuntamiento de Cercedilla porque la comunidad de Madrid que lo explotaba como albergue no lo podía sostener porque no se usa y no saben qué hacer con él está completamente vacío y están viendo a ver qué hacen bueno este fue el plan ese de restauración fallido que han hecho que esto en realidad lo que había que hacer era un plan de desmantelamiento deciros también que todo 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 aquí son concesiones todos son concesiones y además yo no lo sé por gente del ayuntamiento que van a empezar a revertir estas algunas no son por 99 años eran solo por 50 y se dieron en los 50 o sea que ya están empezando a caducar ¿qué sucede con esas esas concesiones? que revierten en el ayuntamiento o se pueden renovar al anterior concesionario o se pueden sacar a concurso o se pueden dar a quien quiera o sea es totalmente de libre pero tiene que estar de acuerdo el ayuntamiento o sea que bueno había que estar al tanto para exigir que muchas de ellas se demorieran que no se mantengan que no se continúe que se vaya desmantelando pero parece ser que los habitantes de Madrid no han votado eso o sea con lo cual me parece que aquí vamos a tener un punto de conflicto muy importante bueno no explico vamos todo esto es los siete picos tal todo esto lo conocemos bueno se ve mal el cartelillo y aquí es otra que tal baila estas son las infraestructuras esto es el fracarrima de Burgos a la altura de Soto del Real esto es lo que se llama el puente de los ojos cuando se estaba construyendo en el año 46 estos son los pilares del puente pero que estaba sin colocar el tablero este no es este es de la misma línea de Madrid-Burgos pero este es el que pasa por aquí por el Bailozo ya bueno lo he puesto un poco como ejemplo de que se sigue haciendo todo esto este es el AVE este es el viaducto del AVE y bueno pues podría haber sacado también de autovías del tercer túnel del Guadagama todas esas cosas se siguen haciendo y bueno pues aquí os voy a contar una cosa el tema de los espacios protegidos pues si vale o no vale hombre pues yo creo que estrictamente que no valgan para nada yo creo que no por lo menos que hayan valido os diré el tren de alta velocidad aquí se tiró por debajo o sea se bajó aproximadamente unos 100 metros este viaducto podía haber tenido no 100 metros pero si 25-30 metros más altas de estas pilonas por el parque regional aquí el túnel del Guadagama estaba previsto hacerlo por encima de la carretera de Soco del Real a Miraflores y porque estaba el parque regional se bajó se metió por debajo o sea que bueno algo es o sea por supuesto que no es suficiente y aunque yo de todas maneras el tren me parece que es de las infraestructuras menos impactantes y más de un tren pues si es eléctrico si es moderno si tiene capacidad de carga y demás pero vamos yo no lo uso o sea ciertamente no me gusta el tren pero bueno infraestructuras allá vamos y ahí es donde vamos ¿qué tenemos en el impacto ambiental? al final es territorio o sea es suelo lo que podemos hablar de capacidad de carga con muchas cosas pero al final los recursos los servicios son el único factor de modulación que tiene el territorio se necesita territorio para esa extracción de recursos pues al final las situaciones de ordenación se limitan a ordenar el suelo a ordenar el territorio cuando tendríamos que utilizar otros factores que dijeran no es que este suelo no tiene más cabida pues si cada habitante necesita 100 litros de agua por día pues de ver de qué embalses de qué pozos de qué canalizaciones se van a sacar que no se permitiera más carga urbanística si no hay agua si no se garantiza el abastecimiento de agua y aún así a ver a qué costes se trae cómo se distribuye y a qué precio todo la electricidad lo mismo vamos a ver os lo digo porque ahora lo comento más adelante pero en la sierra se multiplica se multiplica por 3 por 4 por 5 por 6 la población censada con la población fluctuante de fines de semana o de verano lo cual motiva pues que no haya agua que no haya electricidad que la depuración tampoco salga correctamente o sea todo eso cómo se paga la recogida de residuos el reciclaje los alimentos si me apuras dónde viene toda esa comida hay que empezar a pedir la traza y origen de proximidad garantizar de dónde van a venir los recursos que sostienen la gente en el territorio que es en definitiva la capacidad de carga si la capacidad de carga la tenemos que modular en función de si esos recursos los tenemos allí abundantes y de sobre en la puerta de casa y bueno pues entonces ahí podrán caber mil, dos mil, cien mil personas mientras exista ese recurso allí pero si el recurso lo tenemos que traer de cien, doscientos, trescientos mil kilómetros de distancia está claro que ya hemos superado la capacidad de carga y hay un desequilibrio que tarde o temprano nos pasa factura o sea en otros factores vitales bueno sanidad, educación os puedo contar en Soto si sois de la Sierra lo sabréis si vas al médico en el mes de mayo o junio bien todavía llega fenomenal te dan cita al mismo día sin problema en el momento que llega julio, agosto se te acabó como vayas al médico te tienes un cita para quince días porque se satura porque no dan abasto porque no hay recursos o sea que tres cuartos de los mismos hombre la educación no afecta al tema de la población flotante porque es en época de vacaciones y no viene nada del colegio pero bueno lo que pasa que yo vuelvo a insistir no me gusta el urbanismo me gusta la naturaleza me niego a que se ordene el territorio a golpe de espacio protegido ciertamente también como decimos pero también entiendo bueno pues que en algún momento dentro de esa ordenación global habrá espacios que tengan una carga de uso recreativo turístico deportivo mayor bueno pues esos sitios dentro de esa ordenación global que por supuesto hay que hacer pero tendrán que tener una regulación y llamemos lo queramos pero si tiene una regulación distinta será más proteccionista esperemos porque existe esto el uso recreativo el uso montañero senderista pues que desde hace más de siglo y cuarto pues empezaron a hacer senderismo luego ya hace 40 años en los años 80 pues la federación en la montaña con una normativa internacional que es la de Grand Roots que es senderos de largo recorrido que traducimos aquí pues empezó a señalizar son estas marcas rojas y amarillas que se ven por la siega y que bueno he puesto ejemplos porque están llenas de líquenes para que veáis que son marcas ya integradas la que llevan muchos años cuando se habla de actividades tradicionales una de las cosas que el por del Guadarrama aparte de todos los muchos defectos carencias insuficiencias y flojedades que tenía pues es que el montañismo no lo consideraba actividad tradicional la federación de montaña nos enfadamos bastante con eso de que vamos a ver el montañismo llevaba 100, 125, 150 años si me apuras algunos en la siega de Guadarrama pues es actividad tradicional moderada por supuesto sin nada que lo interfiera en el medio natural pero se debe seguir haciendo la diferencia era eso que yo creo que querían ya pues no sé qué hacer bueno estos son más modernos y aquí he puesto otro ejemplo por las vías pecuarias que ahora se señalizan compostes y demás pero sin embargo aquí lo que más me gusta a mí es esto que yo me ponen las tapias estas de muro seco me encantan porque es un ecosistema vivo esto había que declarar las parque nacional a todas esto sí que había que declarar las parque nacional aquí hay vida hay dos ecosistemas o hasta tres en escasamente medio metro cuadrado porque tiene solana y umbría aquí anidan infinidad de pájaros reptiles hay plantas retícolas que están en las dos vertientes según es la cara norte o la cara sur o sea esto es un acumulador de calor para el invierno pero también tiene sombra y frescor para el verano o sea estas las tapias de muro seco vamos tenían que haber universidades para enseñar a mantenerlas y cuidarlas o sea pero bueno radicamos en el desierto bueno pues estas son las demás cosas los impactos y las cargas que tenemos y me he limitado a sacar ejemplos relativamente legales porque van por pistas pero cada vez hay más uso del ciclismo el motocross o los 4x4 es exactamente igual que empiezan además a ser incompatibles que se empiezan a ver conflictos entre montañeros y entre excursionistas y ciclistas y bueno las motos están relativamente erradicadas pero os contaré os anticipo que en Cataluña CIU acaba de meter una ley omnibus de estas que le gusta también a Esperanza Viegue donde va bueno está en borrador está en información pública pero quieren liberalizar la circulación de motos y 4x4 por toda Cataluña incluido los espacios protegidos o sea a quien quiera le mando el borrador de hecho el ministerio me ha pedido un informe y se lo mandé de urgencia porque se acababa el plazo y yo no sé si el abogado del Estado al final puso un recurso por parte del gobierno yo le dije que fuera en la Constitucional que casi era lo mejor porque conculca la ley de espacios protegidos o sea cualquier espacio protegido donde se permita el motocross yo automáticamente desde el Consejo de Ministros o desde el Tribunal Constitucional lo desplasificaba decía esto no es un espacio protegido señores esto no se ajusta a la ley de patrimonio natural la bala de desplasificación automática o preventiva cuando menos porque no puede ser o sea que si se va a permitir el motocross claro en Cataluña dicen que es para dinamizar la economía que tienen fábricas de motos que están cerrando y para dinamizar la economía van a liberalizar el motocross por todo el medio natural cuando había una ley que prohibía el vehículo el tránsito de vehículos a motor en caminos de menos de 4 metros de anchura o sea que vale más o menos era un control y en espacios naturales protegidos en ninguno ni siquiera de 4 metros de anchura pues los vecinos van por ahí o sea bueno es una ley peligrosísima lleva a más cosas se elimina la pesca sin muerte que se está imponiendo en todos los sitios donde hay mucha carga pescante aquí abajo de carga pues donde hay muchos pescadores se está imponiendo una técnica deportiva que el pescador sano el pescador ecologista le gusta porque no le importa que es la pesca sin muerte que tú puedes pescar todo lo que quieras pero no te lo puedes llevar a ver se lo llevan yo sé de pescador pero se llevan uno o dos el que se van a comer pero no se llevan para vender no se trafica con ello bueno pues en Cataluña van a quitar la pesca sin muerte también porque dicen que es una forma de minimizar la economía que la gente pesca y que luego lo venda bueno pues aberrante o sea que está claro que al medio ambiente lo de la crisis le puede pasar factura y aquí tenemos pues huellas esto es en el mismo sitio donde estaba pasando el todoterreno y las bicicletas o sea de hecho está la foto cuando pasaban y luego que no se ve pero se ven las erosiones que forman estos señores y esto pues poco a poco pues se lo van cargando y esto pues otra cagadita esto es en el hueco de San Blas esto es una pista además esto es una burrada que se tenía que haber ido también yo dije que había que ir a la Fiscalía de Medio Ambiente pero bueno en ese caso esto se hizo para poner trampas para cazar cabras en el hueco de San Blas y está dentro del parque regional en zona de máxima protección en zona 2 o a 1 y se metieron varias pistas de estas y encima se cargaron un camino medieval que estábamos estudiando desde hacía 4 o 5 años Julio Vías y yo y se lo han cargado estábamos intentando recuperar la traza y reconocer este camino de donde venía de donde iba si era de resumancia si era de pastoreo porque nos habían dicho que no que se había hecho para la repoblación pero era mentira era un camino de piedra era un camino calzado con sus puentes con sus vaguadas con sus pasos cuidado hecho por los pastores y perfectamente vamos ahí Julio y yo nos peleábamos pero bueno hablábamos que si tenía 200 que si tenía 500 o sea bueno esas decisiones que hacemos los frikis de estas cosas que ahí nos quedamos ahí nos quedamos porque en esta avenión se lo cargaron de esta ya sé muchas porque se han cargado yacimientos arqueológicos y calzadas romanas para hacer concentración parcelaria por España que ni te cuento el catálogo es impresionante basta que el CECIL lo clasifique que era lo que nosotros andábamos buscando para que vayan y se lo carguen erosión pues esto estos senderistas aquí solo hay senderistas esto es la subida al collado de la Nazcaga esto son huellas de bicicleta vaya al final no se ve muy bien pero fijaros esto es una trinchera que tiene dos metros esto es un camino esto está causado por el paso de la gente esto es en Balsaín esto no es un sitio y mirar las huellas de las bicicletas aquí se ven unas rayas porque les gusta derrapar contra esto hacen derrapes contra esto bueno esto es exagerado porque de dos metros no hay muchos sitios pero de medio metro está generalizado la erosión de medio metro por toda la sierra está generalizada con riesgo es como esto o sea que es que se arrancan árboles se van los árboles abajo o sea que este es en el mismo sitio de un metro metro y medio muchísimos sitios y se van cerrando mira esto es en la Fuenfría esto es una cruz roja por aquí pasaba el camino y bueno pues intentan tímidamente marcar para que la gente no pase hacer señales pero aquí yo creo que había que señalizar mucho mejor había que poner una cinta explicando o sea no pasen camino en regeneración porque aquí se ha hecho otra traza alternativa eso hay que empezar a planteárselo hay que buscar hay que cerrar caminos esto es irrecuperable si no se deja de pasar claro esto hay que regenerarlo hay que sembrarlo hay que cerrarlo lo primero hay que a lo mejor taluzarlo hay que poner algo que evite que esto se siga perdiendo suelo y esto ha sido porque bueno por aquí yo he conocido las de esas veces ya cuando se circulaba libremente en motos y ahora son bicicletas la bicicleta yo también soy biciclista en montaña a mi me gusta pero todo pues con moderación y por pistas la bicicleta perfectamente se puede hacer pero por pistas bueno aquí tenemos más ejemplos y bueno yo me he entretenido en esto que es la carga pisante he modulado la carga pisante esto son cosas que yo ya son observaciones no son rigoristas del todo pero si son aproximadamente yo he llamado factor 1 la erosión estimada de un centímetro cúbico por cada metro lineal de recorrido ya digo que es una cosa aproximada en terrenos de pasto, matorial y bosque y en altitudes entre los mil y dos mil metros sobre el nivel del mar ojo que ya dos mil metros y vamos a lo todo por encima de dos mil metros la erosión es mucho mayor y este factor esto se multiplicaría pendientes medias del 15 al 30% y como digo a mayores parámetros más daños datos estimativos pues lo que viene a significar en Madrid hay aproximadamente unos 100.000 senderistas o montañeros de los cuales solo están el 10% federados hay aquí al final no sé si he metido la tabla tenía una tablita puede ir con prisa está aquí por la ver bueno y habrá unos 50.000 ciclistas de todo terreno de montaña que no tienen federación la federación de ciclismo no los quiere federar no los afecta porque es un considera que es un deporte de riesgo y no quiere federarlo se están haciendo se están federando en una empresa privada la federación de montaña están pidiéndonos que se desee federar y no se les está aceptando pero si hay club de montaña que los federan pero nosotros en la federación de montaña no queremos federar a los ciclistas consideramos que es un medio mecánico que ya conculca el deporte de la montaña bueno pues habrá como unos 25.000 motoristas y CUAD que no son muchos y por supuesto tampoco están federados y calculo que en la señora de Guadagama contando las dos vertientes debe haber unos 3.000 kilómetros de caminos peatonales y pistas forestales esto tiene calculamos un uso de los 150 días al año de los cuales 150 son festivos aunque ya hay carga pisante durante todo el año en días laborables y todo porque hay muchísima gente jubilada y hay club de montañeros jubilados que salen bueno las subidas son menos erosivas que los descensos pero bueno más o menos se compensa y un dato solo el Camino de Mid soporta más de 100.000 personas al año 300 diarias de media por supuesto decimos entre semana hay días que no pasa nadie pero en el Camino de Mid ha habido días de entre semana que han pasado 5.000 personas 5.000 6.000 puntas esporádicas lo que pasa es que a lo mejor ha sido por marchas o no sé qué que han llegado a pasar a lo mejor hasta 8.000 pero bueno 100.000 personas Camino de Mid la pedriza anda por ese orden o a veces hasta más ya he sacado el ejemplo del Camino de Mid y bueno son datos que están no he puesto la cita pero están obtenidos de aforadores electrónicos que tiene el organismo Parque Nacional en esa zona bien pues tenemos la regulación de usos que hay que hacer con todo esto pues regular regular la carga en función de las experiencias de las necesidades de las previsiones definir los usos sostenibles la compatibilidad aquí traigo unos ejemplos que bueno pues no están considerados muy afortunados por algunos esto es Peñalara ¿qué sucede? cuando hay mucha carga pues hay que empezar o a prohibir el paso o a decir aquí solo pasan 100 o solo pasan 50 diarios porque el territorio no lo admite o hacer estas cosas estas infraestructuras entonces bueno pues esto está muy discutido o sea hay gente que no va a Peñalara porque no le gusta caminar sobre esto montañero pero claro si tú no quieres prohibir que la gente suba a la laguna de Peñalara y se tienen que atravesar turberas o lugares de altísima fragilidad pues hay que hacer esto este en concreto este es un tramo que está sobre el suelo pero aquí ya se han colocado algunos en tarima y os contaré un dato anecdótico que los aquí sabéis que en Peñalara la fauna los anfibios están muy estudiados pues esto ha favorecido a los anfibios porque nidifican y se refugian debajo de las tablas o sea que bueno es un factor artificial pero está favoreciendo en cierto modo esa fauna claro esto es una pasta mantenerlo o sea aquí repone estas tablas que con las nevadas con el frío con las heladas se estrapean hay que reponerlas etcétera y demás y esto ya es la leche esto es en el País Vasco y ahora os enseño alguna más bueno aquí hablamos de todo esto el calcular escenarios futuros adecuar los caminos en la función de carga un camino arreglado no ya pavimentado como es este aunque si es un pavimento ecológico hidrenante pues bueno pero un camino de este tipo tiene mucho menos impacto y cuesta mucho menos de mantener porque aquí nos están produciendo finos nos está produciendo polvo nos está erosionando y claro la erosión no solamente es la traza la huella las cicatrices que hemos visto de un metro de metro y medio de un metro sino que es que todo eso baja tierras y escorrentía encenaga los arroyos encenaga los embalses etcétera etcétera o sea que un camino si se va a permitir el paso tarde o temprano hay que hacer esto y bueno si uno se va por Europa o se va por Estados Unidos es como está esto es el país vasco esto es este de la derecha que como decimos es un poquito más Europa lo que pasa es que aquí se han pasado porque es este es este que vemos por aquí es este que está por aquí este camino 800 metros este camino costaron un millón de euros lo que pasa es que bueno es una exageración lo normal es esto con que se haga esto sería suficiente una traza más o menos afirmada y que con un metro de ancho es suficiente esto lo que pasa es un camino adaptado para discapacitados esto es un camino especial que es para sillas de ruedas para ciegos para no sé qué con minadores con observatorios pero la propia federación protestó por esto es más se le iba a poner iluminación con diodos a media altura y ya no se hizo porque la federación vasca protestó y entonces no se ha llegado a hacer bueno pues ¿me estoy pasando de hora? vale muchas gracias pues aceleramos bueno pues desde la aceleración de montaña es un poco lo que hemos hecho tenemos un consejo a asesor científico sobre montaña tenemos estudios tenemos sobre la incidencia de las carreras nos preocupa mucho en la federación de montaña nuestro propio impacto ambiental del deporte de montaña y últimamente pues se ha puesto muy de moda el tema de las carreras por montaña y hemos estado haciendo y hemos hecho evaluaciones de impacto y unas normativas muy estrictas que ya decimos que no se puede pasar de un límite de participantes que se descalifica al participante que tira basura que se sale de los caminos se le penaliza o se le llega a descalificar y bueno pues cosas hasta como la terminología el problema con estas cosas es que con la administración entre los montañeros y las administraciones no nos ponemos de acuerdo en que es un sendero en definir que es un sendero o en definir que es escalada o en definir determinadas cosas y al final pues nosotros lo que estamos haciendo también es estudios para mantener el montaña el deporte de la montaña como uso tradicional y acorde con el desarrollo rural bueno pues no me voy a enrolar mucho más porque además lo bueno sería que hablásemos que preguntéis porque yo creo que estas cosas hay que hacerle un poco a la carta que inquietudes que necesidades tenéis en principio la ponencia se puede terminar aquí o ojo podemos seguir mucho rato pero vamos ya os digo que no que no se trata de eso porque quedaría hablar pues eso ya de la segunda residencia esto que os decía el caso de Manzanares 5.000 habitantes en Manzanares 7.000 censados que se vuelven 25.000 30.000 en verano eso no se puede mantener o sea hay que de una vez por todas decir que se ocupe la segunda la vivienda de segunda residencia no se permita poner un ladrillo más en ningún pueblo mientras no se esté censada la gente en las viviendas esas de segunda residencia desaparece esa bolsa de segunda residencia el fondo ya lo veis es tétrico esto es miraflores y demás y ante eso pues que hay medidas de ordenación o medidas de protección yo disiento un poco en eso en INE yo considero que los espacios protegidos por lo menos hasta ahora si han servido para por lo menos mitigar el urbanismo el parque nacional de la cuenta del manzana precisamente se hizo para eso para mitigar el urbanismo que amenazaba todo eso que Manzanares no siguiera creciendo más que Soto que veis que le llega al límite no siguiera creciendo más que Colmenar mantuviera un cierto cariz agropecuario etcétera etcétera bueno pues entonces funcionó ahora pues posiblemente hay que dar una vuelta de tuerca e ir a más posiblemente hay que hacer ese plan de ordenación integral de ese seguatmatol y el parque nacional de Guadarrama pues en definitiva no resuelve más que los problemas de las cumbres que es la carga pisante de visitantes y los conflictos entre los usuarios del medio natural y ese medio natural entre la fauna entre la flora y demás porque se la han llevado tan arriba que en realidad hay problemas urbanísticos pues bueno sí el puerto no va cerrada y la estación de Valdequí pero lo demás es más bien de esa carga pisante de esa carga de usuarios de esos deportes de ese senderismo de si se puede o no hacer un aparcamiento de si se esas pequeñas cosas pues que bueno que son pecataminuta con lo que sería todo el resto esto no no corre ya se nos está durmiendo bueno eso quiere decir que estamos haciendo demasiado y bueno pues ya digo sobre el parque nacional y la ordenación de la sierra tengo para parar un tren y simplemente pues decir eso la sierra tiene ámbito propio se debe de erradicar el que sea un dormitorio que sea la ciudad dormitorio o la ciudad residencial tiene que vivir por sí misma todo ese tipo de cosas pues son vamos de libro de primero de primaria de urbanismo pero aquí no se está cumpliendo esto es que se cuelga ya tiene mucha carga este ordenador bueno pues lo que decimos el cambio climático la sierra es que hay que empezar a valorar como eso como absorción de cambio climático como paisaje regular el uso cambiar el turismo me voy un poco a las líneas de abajo que no las veréis desde ahí pero las de arriba seguro que sí turismo ecológico turismo cultural astronómico turismo deportivo sin motorizar observación de fauna vale más un animal fotografiado mil veces que he cazado una y luego por supuesto la sierra ordenada integralmente con desarrollo sostenible innovación cohesión social donde hablamos hasta pues eso adaptación urbana urbanismo sostenible reducción de emisiones energías renovables generalizadas que se practique el teletrabajo en la sierra hay que procurar evitar los desplazamientos porque lo que no hay que hacer es más infraestructuras no hay que duplicar calzadas como bien se ha dicho no se puede permitir que no es que hay mucha gente que hay que hacer más carretera entonces viene más gente esto es la pescadilla no puede ser hay que evitar que la gente se desplace hay que hacer las cosas si la gente que vive en la sierra que trabaje en la sierra pero que trabaje mediante teletrabajo y que haya industrias tradicionales o artesanales pero que se muevan pues con televenta con sistemas que no haya que tener grandes vías de comunicación porque no hay sitio ya para más es que además esto va así aquí no creéis que tampoco estamos diciendo nada raro es que la calidad de vida de los habitantes de la sierra va a caer en picado como esto siga así o sea claramente pues bueno meterá más gente que yo no lo sé yo no quiero ser ingenuo optimista pero me da que la crisis ha puesto un poco las cosas en su sitio y esperemos que dure o sea ahora mismo nadie se plantea ya hacer demasiada suburbanización en la sierra porque lo que hay no se vende ahora bien que recalifiquen pensando a 20 a 30 años vista eso puede ser otra cosa o sea que nosotros desde la federación proponemos eso desde aquí deporte en la naturaleza como dinamizador y agroquinador social eso es lo importante y de momento nada más lo que sí me gustaría es que luego charlemos tengo ya os digo unos datos por ahí que tenía de lo que significa la carga pisante de un senderista de una bicicleta de un todoterreno y demás pero lo pasamos al coloquio y sobre todo ya aprovecho y anuncio la visita la salida de campo yo desde el principio dije vamos a ver a mí no me gusta hablar en un sitio donde no nos vemos las caras y donde el territorio esta esfera la vemos solo en fotos yo puedo traer aquí fotos y manipularos igual que con datos porque hay datos para todo y enseñaros son fotos muy bonitas son fotos muy feas en la sierra hay que salir a verla tenemos que salir al campo recorrerla si podemos nos fuimos a algún cerro si no pues lo vemos desde los puertos hacemos pequeños paseos y que lo constatemos nosotros mismos y hablemos sobre ello y pulsemos inquietudes y sobre ese escenario real y vivo pues aparte de disfrutar un poco también de ese paisaje también hay rincones bonitos pero también pensemos y recapacitemos entre todos juntos y a lo mejor sacamos alguna propuesta o algún manifiesto o alguna cosa para seguir elaborando porque yo creo que sí que lo que se ha dicho es muy sensato comunicación primero o sea educación comunicación a mí me gusta mucho más hablar de comunicación participación yo trabajo en reserva y me he ido en las que no me dejaban hacer participación si no me dejaban gestionar la reserva hablando con los habitantes y haciendo lo que digan los que viven yo me marcho ahora estoy en el Bierzo estoy en dos y lo primero que estamos haciendo es hablando con la gente hablando con la gente y pidiéndoles primero perdón porque mira hasta ahora esto se ha hecho mal pero lo que tenemos que hacer es hablar sentarnos y ver que vosotros pensáis que es necesario y luego por supuesto actuar claro no podemos quedarnos bueno la excursión hay que apuntarse a la salida en una listita puesto nombre apellidos el número de móvil también sería muy útil por si acaso alguien se retrasa y le podamos localizar y bueno yo había pensado una cosa relativamente interesante pero si no hay cuérum pues no lo hacemos en principio yo dije con subirnos aquí al pico de la miel que se tarda una hora es una ruta muy sencilla podemos ver de todo podemos ver erosión por el camino podemos ver incendios podemos ver regeneración podemos ver árboles monumentales porque tengo localizado un quejigo de un roble de 250 años y desde la cumbre se ve por un lado la sierra más o menos intocada porque se ve desde la sierra del rincón la sierra de Illón y algo del Valle Lozoya o el pie de la sierra porque se ve toda la cabrera la carretera la nacional 1 etcétera etcétera se ve el AVE se ve Madrid etcétera eso lo que pasa que aquí al pico de la miel en esta época solo se puede subir al amanecer a las 7 de la mañana porque luego ya empieza a calentar el sol de tal manera que se te puede fundir la suela de las botas o sea lo digo de verdad yo iba a veces a ver la puesta de sol y del calor acumulado me quemaba los pies con las botas por medio entonces sería quedar a las 7 de la mañana y a las 9 estábamos abajo y luego lo previsto es que nos cogieran autobús y nos fuéramos a hacer ya un recorrido por distintos puntos a ver de todo a ver urbanizaciones abandonadas a ver embalses con posibles puertos deportivos a ver estaciones de esquí osoletas caducas y aberrantes etcétera etcétera entonces eso sería solo una ruta con poco andar y que estaríamos de vuelta sobre las 2 y media a las 3 salir a las 9 9 y media y sobre las 2 y media a las 3 si os animáis pues os apuntáis entonces quienes estéis interesados os apuntáis fuera saldríamos de aquí de la cabrera de este mismo centro a las 9 de la mañana con intención de volver eso sobre las 2 y media si todavía hay gente más animada y está dispuesta a las 7 de la mañana a hacer la subida con Paco a ver esto pues que se apunte también a ver cuántos voluntarios tenemos en verano es como ando por la montaña es solo ando al amanecer o sea salgo de noche de casa salgo a las 6 y media a las 7 estoy en el punto de partida y a las 10 o 10 y media estoy de vuelta cuando empieza a llegar la gente porque si no me da una pena vamos a tomar un pequeñísimo descanso 10 minutos estrictos para poder seguir con el trabajo por favor respetemos el descanso